Recarga tu día con las cápsulas de fe, en la voz del pastor Castro Mesa. La paz en lo exterior viene de conocer a Dios por dentro. Con esta experiencia del profesional de fútbol americano estadounidense, Greg Olsen, también, oremos con fe para que el Espíritu Santo nos guíe en paz. He aquí la guía de Jesucristo, y cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido y ha juzgado. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque hablará y les hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se los hará saber. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto, de cierto les digo, que todo cuanto pidieran al Padre en mi nombre, Él se los dará. En aquel día pedirán en mi nombre, pues el Padre mismo los ama, porque ustedes me han amado y han creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Estas cosas les he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. La promesa eterna de Jesucristo, la presencia permanente del Espíritu Santo, y la paz desplegada como un don divino, son nuestras grandes fortalezas para enfrentar el futuro en nuestras vidas. Padre eterno, por todos estos dones, recibe nuestra gratitud y permite que por la fe creamos siempre que esas promesas se cumplirán y viviremos en bendición de camino a la eternidad. Amén y Amén. Las cápsulas de fe son una presentación de la Organización W, Iglesia Huesleyana Norte, Fundación Huesleyana Norte y Colegio Huesleyano del Norte. Si deseas más información, comunícate con nosotros. 312-497-1172 Visita nuestra web